Voy a dar algunas instrucciones generales y de seguridad antes de comenzar. Por favor, le solicito que ponga sus teléfonos en silencio para no interrumpir a los expositores. En caso de corte de luz, tenemos acá una linterna y fósforos y vela para que podamos evacuar. En el caso de ser necesario. Y al fondo, a sus espaldas, detrás de la cortina, pueden encontrar el baño. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine Fuentes. Seré la moderadora de este quinto debate por el apruebo, rechazo y nulo. Organizado por el movimiento Recuperemos el Cobre para Chile, con vista al plebiscito a realizarse el 4 de septiembre próximo. Nuestros agradecimientos a don Nelson Contreras, llamado Neko, por facilitar este acogedor restaurante llamado Valparaíso Mi Amor. Voy a comenzar con la presentación de los invitados. Junto a mí está Julio Trigo Araya. Él es odontólogo, fundador de Ojos Ciudadanos, que es una fundación creada para fiscalizar actos de corrupción en la política y especialmente en la administración pública. Fue gobernador provincial de Petorca en el primer periodo de Bachelet. Es exmilitante del PS, exmilitante de Amplitud y va a realizar su exposición por el rechazo. Junto a él está Gustavo Burgos, al centro de las mesas. Él es abogado, director del medio digital de comunicación El Porteño y expondrá por el anulo. Y en el extremo de la mesa, Jorge Bustos, el esporteño, fue un trabajador portuario, exdirigente del Sindicato Profesional de Empleados de Bahía de Valparaíso, excandidato a alcalde de Valparaíso y fue querellante que derribó la construcción del Mall Barón. Y va a defender la posición de la prueba. La forma y el tiempo de presentación de los expositores será la siguiente. Tendrán 10 minutos para exponer. Y cuando estén a un minuto de terminar, yo les recordaré que les queda el tiempo restante. Podrán ustedes realizar preguntas con un máximo de tres minutos y ellos tendrán tres minutos para responder. También pueden contrapreguntar con un máximo de un minuto y ellos tendrán que responder a esa contrapregunta en un minuto. Les recuerdo que la transmisión está siendo en vivo por el medio El Porteño y por debate público en las plataformas de Facebook y YouTube. Y vamos a dar comienzo con la exposición de Julio Trigo. Bueno, en realidad saludo a toda esta audiencia tan importante acá en Valparaíso, capital regional. Yo soy del interior. Pero estuve prestado por seis años acá en el puerto porque estudié ontología en la Universidad de Valparaíso. Y fui dirigente estudiantil en la década del 80. Presidenta del centro de alumno de la Escuela de Ontología. Fui secretario de la Federación de Estudiantes de la UB en época dura. Y fui el vocal electo con la primera mayoría el año 90, cuando ya estaba terminando mi profesión. Y luego el resto del currículum que ha dicho la señorita expositora. Y yo quiero, en realidad, partir con esto porque efectivamente nos hemos enfrentado sectores que dimos muchas batallas juntos y que este texto, en algún punto, creo que ha dividido un poco las aguas. Y en un principio, en junio, y hablo a título personal, con Víctor Evacache, percibimos de que el texto había que analizarlo en su conjunto, más allá de los deseos de nuestro corazón de tener efectivamente un documento que representara a nuestro sector. Pero entendimos una cosa, que una constitución tiene que ser para todos, incluso para aquellos que no piensan como nosotros. El análisis que hicimos, junto a otros compañeros, como Mario, que está acá con nosotros, Mario Gutiérrez, era que efectivamente no podíamos repetir ese gustito que se dio el dictador haciendo una constitución a su pinta, a su medida y para un solo sector. Y de esa perspectiva hemos planteado, en varias plataformas de redes sociales, en la radio, en nuestro programa que se llamaba Micrófono Abierto, mirar el texto en su conjunto y asumiendo como viejos cincuentones de efectivamente no tener a futuro que entregarle un país lleno de conflictos a nuestras futuras generaciones. Y por supuesto que hay conquistas importantes en este texto, como son aquellos los derechos sociales, como el tema, como se trata el tema de la mujer, el tema del agua y otros. Pero en otros puntos el texto es débil y efectivamente en un punto donde va contra cultura nuestra nación, va en contra de lo que efectivamente ha sido por estos 200 años Chile. Y no podemos hacer revoluciones siempre con la vanguardia, siempre con un grupo. En la década de los 80 nos aburrimos de eso y fuimos derrotados. Fuimos derrotados aquellos que pensábamos que Pinochet hacía balazo. El MDP al cual yo pertenecí pensábamos que efectivamente ha sacado Pinochet a balazo. Y eso no fue así. Terminamos en los mismos tiempos y en el mismo calendario que puso el dictador y al final, como decía Lago, lo derrotamos con un lápiz. Diciendo no en el principio del 88. Por lo tanto, los que somos mayores de 50 años conocemos la historia. No, ya no nos venden cuentos. Creo que los grandes cambios sociales se hacen con gran mayoría. Incluso subiendo al carro aquellos que de una u otra forma no profesan el 100% de nuestra idea. Y creo que Lagos, en un punto, le encuentro razón. Era una constitución, bueno, partizana para mí es un orgullo. Pero lo que hizo decir es que partizana un grupo de iluminados que escribe una constitución para un solo sector. Ese punto, creo, que hoy día tiene dividida a sectores progresistas. No podría decir que era un 50 y 50. Porque es muy difícil resistir la cancelación. Es muy difícil decir rechazo. Eres fascista, eres pinochetista, eres antirevolucionario. Para mí con ese cuento no. Yo fui capaz de poner el pecho a las balas en la dictadura. Y los que son de mi época, de la década del 80, en la época universitaria podrán recordarse de que yo nunca me escondí en las marchas. Siempre estuve primero con Cherpe, con Pepe Sanfuente, con la Mabel, con el Araña, con Luis Ibacache, que era un médico destacado que fue exiliado cuando era presidente del Centro de Alumnos de Medicina. Por lo tanto, esa introducción hago y por qué hoy día me levanto diciendo rechacemos esta y construyamos un nuevo proceso constituyente donde efectivamente abarque al 70% de la población, incluso con aquellos que no están 100% con nosotros. Recuperemos lo fundamental de este texto, que sí es una conquista social y sí es algo que tiene que estar, que son los derechos sociales. Por lo tanto, podríamos entrar en el detalle que puede ser en el debate, pero son aspectos que yo creo que son débiles, como es la plurinacionalidad excesiva, como es el tema de las expropiaciones que afecta a la clase media cuando hablamos de justo precio, que creo que también afecta al sector mayoritario que hoy día ha ido creciendo en nuestra sociedad estos últimos 30 años, que es una clase media emergente, como son el tema de la salud privada. La CISAPRE es una salud de clase media y si nosotros queremos hacer revoluciones, tenemos que abarcarlos a ellos también. Y la clase media hoy día se siente incómoda porque no quiere hacer la fiel en el costado frique, no la quiere hacer. Y cuando nosotros fusionamos el sistema en un único sistema unitario, ahí vamos a tener que entrar 18 millones de personas donde hoy día está saturado con mala gestión, con 14. Y dentro de mi currículum no fui director de un hospital público en La Calera, una comuna pobre, donde efectivamente el tema de la gestión es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que no todos los funcionarios reman para el mismo lado y los pacientes en algún aspecto son maltratados. Entonces nosotros queremos llevar a 3 millones y medio de personas que han, con su decisión del 7%, han decidido tener una salud de clase media, llevarlo a un sistema que funciona a medias. Me dicen, no, que vamos a hacer un cambio en unos 50 años más y esto va a ser lento. En el fondo yo creo que mucha gente quiere ver los cambios ahora. Por lo tanto, por lo tanto, estoy bien en el tiempo, ¿no? Por favor, porque de repente siento que me extiendo. Entonces, otros puntos que yo creo que tenemos que observar es el sistema político. No podemos tener una Cámara de Diputados o Diputadas con suprapoderes, que en el fondo, hoy día, según lo que dice el texto, que son capaces de levantar leyes sin tener el respaldo necesario económico. En el fondo tenemos un Parlamento que va a enfrentarse con un presidente y que si nosotros tenemos un presidente del mismo color del Parlamento, vamos a tener una dictadura democrática. Tenemos que equilibrar los poderes y de ese punto de vista, efectivamente, tendríamos que rogar de que sea un poco variopinto el que a la Cámara de Diputados. Por lo contrario, derecha, izquierda o centro, lo que sea, tendríamos perfectamente un caudillo que podría hacer y deshacer con el país. En el tema también del sistema político, la reelección del presidente, me van a decir, no, lo que ocurre es que ya esa reforma vamos a hacerla inmediatamente. Hay que votar por el texto que está escrito y de mi punto de vista el texto es de mala calidad, no fue un proceso pulcro, no se respetaron las formas y yo creo que si somos valientes, tenemos que rechazar y tenemos que presionar socialmente y popularmente para un nuevo proceso contuyente que efectivamente recoja el 70% de las voluntades de nuestro país. No hagamos más revoluciones con grupos iluminados, hagamos revoluciones con grandes mayorías. Eso nomás, querida Catalina. Bueno, una observación de tipo técnica antes de intervenir, es que estábamos saliendo en directo recién, ahora no tenemos señal, así que este programa va a ser grabado. De todas maneras, y lo vamos a subir a las redes para los efectos de quienes están interesados en poder seguir esta discusión. Voy a poner de pie, porque como está Jaime, entreme al antiguo, claro. Bueno, quiero hacer un par de observaciones en relación a lo que nos convoca, que es la situación del plebiscito. Y en ese sentido, la revista que yo dirijo, que es un grupo político, nosotros hemos decidido intervenir en esta contingencia, sosteniendo la posición del voto nulo. Esto, ahí se escucha bien, sosteniendo la posición del voto nulo. Esto no tiene que ver con una idea de que este voto en sí mismo pueda resultar de alguna manera transformador del proceso que se está viviendo. Es principalmente una manera de definir una postura respecto del conjunto del proceso constitucional que estamos viviendo. Cuando planteamos el voto nulo, lo hacemos en repudio al proceso constitucional en su conjunto, del momento que entendemos que este se ha fraguado en contra de los intereses de la mayoría trabajadora. Nosotros entendemos que el texto constitucional, este plebiscito, la convención constitucional, son criaturas del acuerdo por la paz. Un acuerdo suscrito por los partidos del régimen a muy pocos kilómetros, un kilómetro y tanto, de este lugar en el Congreso Nacional, en el que se pactó poner fin al levantamiento popular de octubre del año 19, del 18 de octubre del 19. Ese fue el pacto que hicieron. El pacto central, el punto número uno, el restablecimiento del orden público. Es decir, cuando nosotros decimos que el acuerdo por la paz es un pacto patronal y que tiene una explícita connotación contrarrevolucionaria, vale decir, en contra del levantamiento popular, no hacemos más que leer el texto del acuerdo por la paz. Y en ese sentido, entendemos que el conjunto de este proceso nos lleva a la restauración del régimen, que es precisamente aquella voluntad que se expresó en ese acuerdo por la paz, que se expresó en las negociaciones que permitieron la modificación constitucional, que limitó las facultades de la convención constitucional y que dieron como origen con un sistema de mayorías que permitieron de que aquellos aspectos sustanciales del régimen pervivan y subsistan de forma que este texto constitucional, si bien es cierto, será distinto de aquella constitución que actualmente nos rige, desde el punto de vista de los intereses de la mayoría trabajadora, es enteramente indiferente. Y esto no es tampoco simplemente un capricho. Aquellas cuestiones que son distintivas del establecimiento de un régimen político en esta nueva constitución no merecen ningún tipo de cambio. Vale decir, una cuestión tan importante como es la nacionalización de la gran minería del cobre, que actualmente en más de un 70% se encuentra usurpada y se encuentra en manos privadas, fue algo que fue explícitamente sacado del texto constitucional de manera de preservar los intereses de las grandes compañías, del consorcio de empresas de la gran minería privada que existen en el país, que son no solo los que controlan la mayor parte de la producción, sino que además controlaron políticamente a la convención constitucional en este punto. Tampoco la convención tenía atribuciones para desconocer los tratados internacionales, esto venía por ley. Esto tiene un efecto económico inmediato que repercute precisamente en aquellas cuestiones que nosotros apuntamos y que impiden que efectivamente se provoquen cambios sustantivos en la economía del país. Mientras no se nacionalicen, por ejemplo, los recursos naturales, los de la gran minería, la producción pesquera, los grandes medios de producción en general, la posibilidad de efectuar cambios en la economía del país es totalmente nula. En segundo lugar, porque además esta constitución consagra la intangibilidad del aparato represivo que ha perpetrado masacres durante estos 200 años en contra del pueblo de Chile, que no pueden ser consideradas las fuerzas armadas de Chile, sino que son las fuerzas armadas de la oligarquía, y respecto de ellas tampoco hay absolutamente ningún cambio, ni siquiera formal. Tengo la impresión de que algunos ajustes se realizarán respecto de la forma de convocar para estas fuerzas militares, pero en lo esencial siguen siendo las mismas fuerzas criminales que masacraron en Santa María, en La Coruña, durante la dictadura, y fueron las mismas que estuvieron presentes a partir del 18 de octubre, y que perpetraron los crímenes, las mutilaciones y los asesinatos masivos, como fueron dirigidos desde el gobierno de Piñera. Y en tercer lugar, porque la forma de gobierno que establece es una forma en la que se enajena y se impide el ejercicio de la voluntad popular. Lo que nosotros planteamos es que el gobierno de este país lo deben ejercer los trabajadores. Por eso es que nos definimos como socialistas, porque entendemos que la única forma de materializar el conjunto de las aspiraciones que se vieron de base al levantamiento popular de octubre es precisamente mediante el establecimiento de un gobierno de la clase de trabajadores, y eso es un gobierno asambleario. Instintivamente durante el levantamiento de octubre del 19, esto se expresó a través de los cabildos, a través de las asambleas populares, después durante la pandemia a través de las joyas comunes. Estas cuestiones son distintivas de aquellas cosas que nosotros entendemos son aquellas que permitirían decir que este país está siendo realmente reorganizado desde un punto de vista político. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, y esto se corrobora adicionalmente, y con esto termino, en la conducta que ha sostenido el gobierno de Boric, es una continuidad con aquello que se ha venido realizando en los últimos 30 años. El gobierno de Boric no solo ha garantizado, y en su gira a Estados Unidos, fue a ponerse de rodillas frente al gran capital, sino que el gobierno de Boric además ha garantizado la impunidad a Piñera y a los criminales que perpetraron los crímenes de lesa humanidad durante el levantamiento, y una demostración manifiesta de este hecho, es que ha insistido con mantener en su cargo a un criminal como Ricardo Yañez, que es el general director de Carabineros, me parece que ese es el título que tiene, y esto ha sido sostenido inclusive habiendo ocurrido hechos tan graves como el asesinato de la periodista Francisca Sandoval el primero de mayo pasado. El último hecho, el último de estos hechos que ya expresa con mayor intensidad el contenido de este proceso, no aquello que está en la forma, aquello que está en la apariencia, es el encarcelamiento de Héctor Yaitul. Yaitul es el primer preso que ingresa a las cárceles desde la dictadura invocándose el artículo 6 de la Ley de Seguridad Anterior del Estado. Formalmente, esto no es una interpretación, formalmente él está en este momento en la cárcel por sus ideas. Los verbos que aparecen contenidos en dicha ley lo expresan básicamente como la idea de hacer apología de la lucha en contra del régimen. El Ministerio Público sostuvo que una de las razones para meterlo en la cárcel era que no confiaba en la institucionalidad. Como no confiamos nosotros, nosotros precisamente lo que planteamos es que la única manera de materializar esto es precisamente barriendo con esta institucionalidad, estableciendo un nuevo gobierno de los trabajadores y en esa perspectiva la convocatoria nuestra al voto nulo no solo niega, digamos, lo que se ha afirmado recientemente en el sentido de que Pinochet fue derrotado al estilo Lagos con un lápiz y un papel. Eso es una falsedad absoluta. Ese es un invento de los 30 años. Pinochet fue derrotado en las calles, lo derrotaron las protestas nacionales, lo derrotaron los grandes paros nacionales, lo derrotaron la lucha popular sostenida desde el año 83. Y lo que vivimos en el año 88, al igual que lo que estamos viviendo ahora, es una recomposición del régimen. Es un intento de la burguesía, de expropiar al movimiento político en general, quitarle toda su potencialidad y pasarnos como hicieron los conquistadores españoles en su época, cuando nos daban espejitos y cuentas a cambio de oro y joyas. Ahora nos están dando exactamente lo mismo, nos están pasando un papel. Un papel donde aparecen un montón de promesas. Dichas promesas nosotros sabemos porque ya lo han anunciado, ni siquiera van a alcanzar a materializarse porque van a terminar trituradas en la cocina del poder en el Congreso, que está absolutamente dominado por la derecha. De manera que cuando se llegue a votar este día de domingo, no se está votando siquiera por ese texto constitucional. Lo que se está votando es darle un respaldo al régimen y una cosa que debe parecer aún más grave para la izquierda en general, un respaldo a un gobierno antipopular, a un gobierno patronal como el gobierno de Boric, y que además las razones para votar a prueba son exactamente las mismas que se dieron para votar por Boric. Y son las mismas que se dieron para votar por Bachelet, por Lagos, por Frey y por Elway. De que había que derrotar a la derecha. Ese camino está archi derrotado. No hay ninguna posibilidad de que uniéndonos en contra de la derecha se produquen transformaciones. El único efecto que tiene, y eso es una constatación de un hecho histórico absolutamente irrefutable, es que mediante esa política, mediante la prueba, mediante el voto por Boric, quien gana es la burguesía. De tal suerte que, gracias, que ese es el contenido que tiene la convocatoria y que nosotros hacemos. A nosotros no nos interesa tanto el debate sobre las normas constitucionales, sino la crítica al proceso en su conjunto. Y ese es el sentido que tiene, porque creemos que esto es una oportunidad para discutir política, para discutir cómo organizar el país y cómo construir una nueva dirección política de los trabajadores. Gracias. Venía saliendo de la casa hoy, camino a ver un poco el acto de los detenidos desaparecidos. Y había un papel que decía, así no, y llamaba a votar rechazo. Entonces, la pregunta profunda es, ¿cómo? Si no es así, ¿cómo? Entonces, yo me quisiera remitir o poner un ejemplo a propósito de los argumentos que se esgrimen. Tenemos un país que cerró las puertas a la educación cívica. Tenemos un país que el 99% de los medios de comunicación son de la derecha. Tenemos un país que no permite la discusión y la participación. Y tenemos un país que se ha ido generando a través de tribus. La tribu de los compañeros del MIR, de Pascal, de este, de este, de este, los comunistas que se fueron del Partido Comunista y que ahora son AP, son de la cultura comunista y son anticomunistas, y los socialistas de Almeida y los socialistas de esto, de esto, de esto, de esto, y los compañeros que se organizaron a través de los territorios, por las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Todas esas tribus fueron las que participaron en la elección de la convención. Y todas esas tribus no fueron a construir una constitución nueva, fueron a sacarse el gustito y colocar lo que a ellos les parecía que era revolucionariamente perfecto o correspondía. Pues bien, eso es lo que hoy día tenemos. Tenemos un texto que no fue construido desde una dirección. No tenemos un texto que haya sido planificado, pensado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos es un texto diferente a la constitución de Pinochet. Y perdónenme que yo insista con que es la constitución de Pinochet, porque yo, de las modificaciones que hubo en el gobierno de Lagos, la verdad es que más perdimos que ganamos. Acuérdense que nos metieron el gol con los cinco fondos y que las pérdidas las pagábamos nosotros. Entonces, esa es una de las grandes modificaciones que hizo este estimado caballero. Pues bien, la discusión entonces, si ya nos remitimos al tema político, es la siguiente. con la constitución que hoy día existe, la actual, ¿estamos bien o estamos mal? Hay un dato que a mí me parece que es interesante. hasta la crisis del 2008, el 50% de la riqueza del país la tenía el 10% de los más ricos. Después de eso, en esta crisis, tenemos que el 1% de los más ricos tiene el 50% de las riquezas del país. Ese es un dato concreto. y aquellos que hoy día tienen acceso a las cosas materiales a través de los créditos están endeudados en un 78% de sus sueldos, en un 50% de sus sueldos. Es decir, hay una gran deuda por parte de las personas. Esa es la constitución que hoy día tenemos. Es posible que esta nueva constitución sea diferente y cambie algunas cosas, como por ejemplo lo que nombraba el antecesor a Burgos, Trigo, que era el tema de la paridad de mujeres, el tema de la plurinacionalidad que a muchos no les gusta. Yo no sé por qué, si es cosa de mirarse al espejo nomás. Entonces, yo por ejemplo tengo una cara de indio que no se me quita. Entonces, por lo tanto, tengo el derecho a decir que a mí me interesa mucho la plurinacionalidad. Entonces, hay elementos que a mí me parece que son rescatables de esta constitución y que sería un derroche de oportunidad quedarnos con lo mismo que nos hizo la dictadura y darle el gusto en definitiva a la derecha. A mí me parece que eso es simple, entendible para cualquier trabajador, para cualquier persona con la que uno conversa. es eso. Tú eres más rico o más pobre hoy día, que es la discusión que tenemos con los vecinos. Entonces, ellos me dicen no, tenemos televisor. Sí, pero eso no te hace más rico. Sí, pero es que tengo calefactor. Sí, pero eso no te hace más rico porque está ahí endeudado. si el tema de la riqueza no solamente tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver también con esto. Y cuando eso se pierda estamos fritos. ¿Por qué a mí me interesa tanto el apruebo en lo que yo manejo, en los datos duros que yo manejo? Chile tiene 100 puertos. Dos tercios de esos puertos son privados y de uso privado. Y por ahí salen todas las riquezas naturales del país, incluyendo las maderas que se pierden en el sur. Y eso los entrega, esos permisos de explotación los entrega la Armada de Chile. Directo de marzo. Y un tercio de esos puertos es regido por la ley 19.542 la ley de puertos. Y son fiscalizados a través de la ley. Los otros puertos no tienen fiscalización de la ley. En esta constitución hay un artículo específico a propósito de los puertos de Chile. Entonces, a mí me parece que la cuestión de fondo es en definitiva. ¿Le doy el favor hoy día reconociendo todas las fallas que pueda tener el texto, que sea aquí, que sea allá, que sea... Yo concuerdo con Burgo cuando dice que este fue un gran arreglín después el acuerdo por la paz. Sí, yo estoy supermente de acuerdo. Obviamente. Y que el gobierno del cabro este no es el mejor. Obviamente. Pero el tema no es ese. El tema es si le damos hoy día el gustito a la derecha para ganar para ganar o no. Entonces, me parece que no, que no, que ni siquiera va a ganar. O sea, yo, derechamente, creo que el apruebo gana, lejos, y lejos, porque no le creo a Gaut, ni le creo a ninguna de las encuestas que la derecha hace. porque al final la gente y el pueblo al cual decimos representar algunos no es tonto. Y sabe, y sabe que quien los tiene jodido es la derecha. Son los grandes capitales. Son los que se llevan el mejor pedazo de la torta. Por lo tanto, desde esa visión no me pierdo. Yo estoy a la izquierda y obviamente creo que si hay que modificar una constitución es más fácil modificar esta que modificarla que nunca hemos podido modificar. Nosotros iniciamos la quema de la constitución, yo fui parte de ese proceso, en la Plaza del Pueblo en 1999. Y hay todavía fotografías de ese acto. Lo hicimos con los trabajadores. Pues hoy día hay que quemarla completa. Eso. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Voy yo entonces. Ah, sí. Ah, ok. Comentario o pregunta. Me parece interesante la postura y yo la saludo porque como están los días hoy que esté en rechazo nulo y a prueba sentado en la misma mesa sin problema. Ustedes saben, ahora aquí cerca en el Congreso le pegaron a un presidente de la Cámara, digamos, ese es el recién, ocurrió recién, ¿no? El republicano creo que vicepresidente. Entonces, estamos en un ambiente bastante complicado y yo saludo que estemos acá conversando amenamente respecto a esto. y para aportar más que nada el tema histórico creo que hay que decir que ninguna constitución chilena fue hecha, digamos, democráticamente, por más que algunos han tratado de la imagen de la del 28, 1828, Varadí, de por medio, digamos, con su performance. Hay que ser realistas, ninguna constitución chilena ha sido hecha, digamos, de forma democrática, al menos con una asamblea reconocida y esto está documentado, o sea, todas las constituciones además tienen una cadena, digamos, de vínculo y eso ha significado que muchas constituciones en la práctica han sido hechas entre cuatro paredes por especialistas, entre comillas, y la gente en Chile no ha participado de esto. Entonces yo creo que ahí hay un dato importante, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuento corto, 99,9% de las constituciones chilenas han sido hechas, digamos, por poderes que no son partícipes de la gente y eso yo creo que es un dato no menor que se ha escondido prácticamente, ¿no? Muchos lo esconden, pero fíjense que incluso historiadores conservadores lo reconocen. Hay algunos historiadores de izquierda, digamos, los cuales yo he entrado en discusión directa con ellos, Salazar entre ellos, donde dicen que no, que hay una constitución del 28 que fue hecha por una asamblea, eso es mentira, eso es una mentira, un arreglo, digamos, histórico que no existe en la práctica. Ninguna, todas las, incluso la de Alessandri que pareció, digamos, llamada a ser una constitución prácticamente democrática, fue hecha entre cuatro paredes al final. Entonces, todas han sido promulgadas así, ni hablarla del 80, la que se mencionaba ahí el último expositor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? que esta constitución parece ir a un destino similar, porque aquí también hay un engaño, ahí recojo un poco las palabras de un panelista que dice cuál es la génesis de esta constitución en la práctica, un arreglo del 12 de noviembre, también entre cuatro paredes para entregar algo a la gente en la medida que la gente iba avanzando casi a la moneda. Hay que recordar esto también. Muchos se han olvidado de este cuento, entonces ahora queremos arreglar el panizo un poco y me parece que no está dando el ancho en ese sentido, digamos, desde el punto de vista histórico, porque lo único que se está haciendo en la práctica es volver a enclaustrar esta constitución entre cuatro paredes. Hay detalles que ustedes saben mejor que yo, el 2026 va a entrar en, digamos, supuestamente en vigencia esta constitución, es decir, van a pasar tres años donde el gobierno va a seguir haciendo lo que está haciendo hoy en día, bastante, de forma inoperante y creo que también hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? A mí me parece que estamos metidos en una especie de, podríamos decir, de clivaje histórico, ¿no? Terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI. Entonces la pregunta es qué vamos a hacer con eso, ¿no? Yo le preguntaría, le preguntaría, por ejemplo, al amigo, el rechazo, si no piensa de que en realidad votando rechazo va a ser directamente comandado por la derecha, porque, o sea, aquí las fuerzas democráticas en el rechazo no existen en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que hay una pregunta para el rechazo en la práctica. Yo creo en la fuerza popular y ¿por qué digo esto? Hace tres, cuatro meses Boric, inocentemente, cándidamente, abrazó a la prueba absolutamente una vez recibida la banda presidencial y de repente, hace una semana, empieza a poner en duda el resultado y empieza a abrirse acuerdos, preacuerdos y a pensar el día después. Eso no fue gratuito, eso fue justamente porque él sale a las calles y se da cuenta que la gente lentamente empezó a darle la espalda a la prueba y por eso creo y tengo confianza y no hablo de la derecha, hablo de que la fuerza social va a permitir que efectivamente después que gane el rechazo el 4 de septiembre nos permita avanzar a un nuevo proceso constituyente y una constitución que vuelvo, ¿cuál es mi fundamento para decir esto? Porque yo no quiero una constitución de un solo sector que represente los ideales incluso tal vez los míos también porque nosotros somos políticos y la política se hace justamente para estabilizar los países, para acceder al poder y tener poder alternativo cada cierto tiempo, no para anquilosarnos y tener una dictadura. Yo quiero dejarle a las próximas generaciones un país estabilizado y mi percepción al tener una constitución tan partizana como dijo Lagos va a permitir solamente abrir las puertas a conflictos de diferente índole. Y por último tengo confianza de que efectivamente las fuerzas democráticas incluso sectores democráticos de la derecha van a permitir abrir estas puertas para que hagamos un proceso constituyente donde efectivamente representa el 70%. Es un tema de fe por supuesto como también de fe de decir que equipo ganador no cambia a jugadores de fútbol y sabemos eso un equipo que gana el campeonato de fútbol no va a cambiar al centro delantero que el goleador por lo tanto tengo también mis dudas que las las modificaciones que se comprometió el Frente Amplio y el Partido Comunista entre comillas hacerle a esta constitución electa con el apruebo el 4 de septiembre se realicen. Por lo tanto estamos en el territorio de la fe para uno u otro lado y efectivamente el país está polarizado no tenemos un despliegue con un buen porcentaje avanzada de uno sobre otro y me parece que eso representa que fue un trabajo mal hecho. Yo esperaba con el 80% donde yo voté y voté tres veces por Boric en la primaria en la vuelta número uno y la vuelta número dos y voté a prueba esperaba entregarle esta confianza a una constituyente que hiciera un texto que incluso representara a sectores de derecha las reglas del juego la regla cómo uno se va a mover tiene que ser para todos y por eso hoy día creo y políticamente me hago responsable de llamar a votar rechazo porque ya viví un periodo difícil que fue la década del 80 en la que me tocó a mí viví hiperinflación viví la cesantía vivimos el pene y el pojo por lo tanto yo creo que nosotros los cincuentones y si tú ves las estadísticas y podemos poner en cuestión las encuestas casi todos los mayores 55 o 50 años que vivimos en la década del 80 luchando contra el pinochet estamos por el rechazo estadísticamente por lo tanto creo que tenemos que dar una oportunidad y las fuerzas populares la presión social debe llevar a un nuevo proceso constituyente bueno una poste como el compañero decía oye el señor don Julio Trigo él decía yo creo que dio en el punto clave cuando dijo de que cuando pinochet llegó al poder después hizo una constitución y la pudo hacer esa constitución en beneficio de la burguesía ¿por qué? porque tenía el poder o sea aquí la cuestión clave ¿quién tiene el poder? Allende cuando estuvo en el gobierno hizo muchos cambios revolucionarios nacionalizó el cobre muchas cosas ¿por qué? porque el pueblo tenía el poder entonces en esta cosa no hay que perderse el asunto de escribir un papel no basta hay que tener un poder detrás ¿ya? en Venezuela en Bolivia se ha hecho pero cuando los gobiernos populares han llegado al poder entonces yo creo de que esta constitución si es que gana la prueba no se va a poder llevar a la práctica porque en este momento hay un gobierno burgués ¿ya? esa es la realidad la cosa económica la cosa judicial está en manos de un poder de la burguesía ¿ya? entonces le quería preguntar al compañero Burgos ¿qué trabas usted cree que van a surgir si es que gana la prueba para llevar a cabo la prueba bueno yo creo que hay una hay un fetiche con la cuestión de la constitución indudablemente ¿no? esta idea de que si nosotros votamos un texto constitucional ese hecho va a cambiar la realidad esto es un hecho si uno se lo plantea en cualquier otro contexto uno piensa que esa persona está loca y sin embargo estamos hablando de un gran proceso político que se cimienta sobre esa idea la idea de que cambiando la constitución se cambia se cambia la realidad social la única constitución que realmente tiene importancia es la correlación de fuerzas entre las clases vale decir la lucha que nosotros debemos dar más que por el cambio de una u otra institución que siempre van a estar amañadas por el poder es la lucha por la unificación de la clase a mí no me cabe duda para responder directamente a la pregunta de que tengo la percepción pero puede ser errada y no me gusta apostar a los caballos de que se va a imponer el apruebo y se va a imponer de una manera más bien no holgada pero se va a imponer en una proporción similar a lo que fue el triunfo de Boric en la segunda vuelta o similar a lo que fue el triunfo del no eso va a ocurrir y eso va a abrir paso a un proceso de una nueva transición en la que lo poco que pudo haber entrado de reclamos populares en ese texto va a ser totalmente expurgado entonces ¿qué es lo que viene en definitiva? vienen dos procesos va a venir un proceso de desafección popular respecto del gobierno y respecto de la constitución un compás de espera para ver si realmente ocurre algo es lo más probable que ese sea el fenómeno nosotros no visualizamos un gran estallido popular reclamando las reivindicaciones que pudiesen estar puestas en la constitución y nos basamos fundamentalmente en que han ocurrido hechos gravísimos durante este gobierno que no han merecido casi ninguna respuesta popular la detención de Yaitul la muerte de Francisca Sandoval por ejemplo son dos hechos que prácticamente no tuvieron ninguna respuesta popular y en ese sentido lo que nosotros observamos con mayor preocupación es la necesidad precisamente de ir creando instancias de discusión política como esta instancias de organización y apuntar a la formación de una nueva dirección política de los trabajadores en la medida que nosotros podamos desarrollar tanto organizativamente como programáticamente vale decir con un claro planteamiento de revolución social este país no lo vamos a resolver apoyando a las pymes o juntando bonos para las huellas de carbono eso y en general la política en la que está cimentada este gobierno ha revelado por más que se plantee ecologista paritario y no sé cuántas barbaridades más en realidad animalista claro en la práctica este es un gobierno del gran capital está disfrazado de esa manera pero este es un discurso que no tiene ningún contenido político práctico que se lo vayan a decir a los campesinos que se lo digan a los obreros que están en huelga la gente que ha sido despedida los trabajadores que van a ser echados de codelco acá en ventana etcétera el carácter digamos de este gobierno anticipa qué es lo que viene entonces yo creo que nosotros no debemos abrigar ninguna esperanza en lo que va a significar la nueva constitución y si creemos gracias y si creemos que me perdiste y si y si y si creemos que en realidad este es el momento en que es posible construir organizaciones y eso es el punto central para nosotros y esa también la percepción que tenemos nosotros no no creemos absolutamente en que la institucionalidad nos pueda dar respuesta absolutamente a ninguno de nuestros problemas eso ¿alguien más desea hacer? para Chocho Busto de la prueba dentro de de lo que podemos decir de la revolución chilena de la revolución chilena que creo que el el público existente va a entender todo esto es un proceso de acumulación de fuerza del cual hay varias cosas que me extraña de sobremanera de viejos militantes que retrotraigan ciertos argumentos como el compañero Trigo pedir una constitución equilibrada como entender que ninguna constitución ha sido equilibrada por sí sino que siempre lo han medido el poder de las clases sociales entendiendo digamos que las sociedades contemporáneas lo miden rico y pobre simplificando todo eso entonces eso no me parece dentro de su currículum entenderlo entonces yo veo digamos que este proceso eleccionario que permite convocar a la gente un proceso de activación del cual me parece fundamental me permito compararlo en términos de activación política con lo que se vivió en el periodo pre-revolucionario del 70 al 73 en aquel entonces yo militaba en el MIR y el MIR levantó la posibilidad de que el gobierno fuera un gobierno popular que catapultara la conquista del poder que hoy día podríamos decir la hegemonía digamos del cual las características de este Chile ha hecho digamos que el sueño de tener una clase obrera revolucionaria transformadora no ha resultado una CUT potente no ha resultado entonces la pregunta dentro de esta visión ¿tú crees que es posible digamos que realmente un proceso de activación política del triunfo de la prueba posibilitaría un recambio de postulado programático del gobierno de Huariz? A ver lo primero es que este texto garantiza la posibilidad de meter presos a los sinvergüenzas que están en el poder eso hay un elemento un artículo y un capítulo especial para eso y nos permite a los que hemos peleado porque una cosa es ser bueno para los discursos y la otra es ser peleador nos garantiza a los que hemos peleado sí poder encanar y meter presos a los sinvergüenzas ladrones que se llenan los bolsillos con los buenos discursos vendiendo chamullos y mentiras a la gente que le cree ese es el primer dato el segundo dato es que nosotros las tribus yo me considero parte de una tribu también nosotros las tribus nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar en cuestiones concretas yo tengo dudas de verdad y lo digo porque vengo del mundo del sindicalismo es que la clase logre organizarse yo creo que la dirigencia de la clase obrera está corrupta es que es terrible por ejemplo la oligarquía de la clase obrera representada por los portuarios y por los mineros su interés es el bono de términos de conflicto y si privatizan los puertos ellos quieren recibir una indemnización como si el puerto les perteneciera a ellos y eso me parece una brutalidad y por eso dejé de ser dirigente de los portuarios además porque era dolía el estómago tener esas discusiones con los trabajadores fue terrible y es terrible entonces es complicado tenemos una deficiencia en términos de la política de la estructura de la política en términos de tener una vanguardia que nos permita ordenarnos carecemos de eso producto de la atomización de las organizaciones que eran clasistas y que dejaron de ser clasistas recordemos el principio número uno de los partidos llamados de izquierda tradicionales que eran la emancipación de la clase obrera hoy día eso no está en los estatutos eso se borró ya no es el partido de recabar ni de la oferta hoy día es el partido de otras personas entonces cuesta en términos de poder entregar una respuesta a la pregunta que hace Nelson es difícil es difícil primero yo creo que los que estamos aquí yo he hecho este llamado muchas veces es que tenemos que sentarnos a discutir cómo armamos la cosa cómo armamos la cosa y cómo empezamos a influir en aquellos lugares donde los medios de producción donde la producción en definitiva impacta la economía es donde tenemos que crecer si no estamos fritos si no estamos fritos es decir hay grupos alternativos hay etcétera etcétera los cabros estudiantes son súper revolucionarios hasta que cumplen los 25 años y después dejan de ser revolucionarios porque empiezan a ganar lucas etcétera etcétera y eso ya lo conocemos yo tengo 66 años ya y vengo hinchando las pelotas desde que tenía 14 entonces el discurso yo me lo conozco bien y lo he vivido además entonces desde ese punto de vista de lo vivido de lo in situ yo puedo decir que es muy difícil pero eso requiere que nos sentemos a discutir entre los que estamos de acuerdo en algunas cosas yo por ejemplo no estoy de acuerdo en que tenemos que tener una constitución que le dé el gusto a todos no depende del poder que tengamos y en este caso la constitución obviamente iba a sacar a las ISAPR del camino porque en definitiva las ISAPR se llevan el 60% de la torta y a los otros 14 millones de chilenos les dejan el 40% de la torta o no o estoy mal yo eso es pues obvio que no las elimina porque y tampoco y tampoco elimina flaco pero entiéndeme entiéndeme yo estoy plenamente mira te puedo decir te digo una cosa para que reflejemos bien el cuento yo tengo la impresión de que van a haber muchos jóvenes hijos de los constituyentes becados en Harvard no tengo ninguna duda sobre eso porque si alguien hizo bien la pega fueron las mineras por supuesto que estoy defendiendo la prueba porque existen elementos que no me dan el gusto pero si existen varios que me dan el gusto si es el tema o sea porque los mineros o las grandes mineras hicieron muy bien el trabajo y la AFP también hicieron muy bien el trabajo el resto lo voy a tirar para el lado es decir voy a votar es decir que iba a pensar bien que los famosos constituyentes digamos que para mí es una segunda vez que ya el universo es un formandilista digamos que nos gusta mucho la baraternalia casi venezolana al tema que pusieron tanta hablaron y pusieron y que pusieron el peté quedó igual porque la peté quedó igual y el cólumne el cólumne el cólumne el cólumne el cólumne o sea todo quedó igual o sea hicimos un despliegue de bandera de discurso como tú bien dices el sustenido sea muy bueno porque eso o sea el peté se sigue llevando en el monocorio digamos de la cotización se la sigue llevando igual sigue llevando las ganancias entonces estamos haciendo la pregunta que se hace cualquier chileno en la calle abajo ahí como lo digamos con gran inteligencia esa es una pregunta sí pero el tema es que tú tienes que reconocer también que quién hizo el gran cambio a propósito del tema de la FP fue precisamente el capitán Planeta si él hizo el cambio a ese ese que más nos jode el que más nos jode lo hizo el muchacho entonces bueno existían o no existen los troyanos en 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 el movimiento político chileno los que se disfrazan de centro izquierda y que en definitiva trabajan para la derecha y para los grandes grupos económicos Lagos uno de ellos la Bachelet también ¿por qué no decirlo? pues la Bachelet fue la que firmó el decreto ley 144 que le regalaba 406 millones de dólares a los Falabella aquí en Valparaíso y fue la que hizo el 31 de diciembre a las 4 de la tarde firmó el cambio de suelo para que se siguiera contaminando el tema entonces entonces lo que hoy día tenemos a diferencia de lo anterior es que por esos actos los puedo meter presos ya antes no podían bueno eso es eso es quiero hacer dos menciones si me lo permiten primero cuando hablo de una construcción para todos me refiero a que la construcción del Ecuador fue aprobada por el 69% de la población si esta construcción es aprobada por el 70% yo pensaba que el sombrero me pongo a disposición simple bueno pero estoy haciendo una apuesta porque lo que yo percibo es que estamos empatados en la construcción de España que fue hecha por 12 personas 79% de aprueba y Nueva Zelanda anduvo también por esos números las grandes mayorías se tienen que pensar sobre un texto a eso me refiero claro hay un espíritu hay un eje conductor una columna una visión de país pero creo que esa visión de país por lo menos responda a una mayoría mayoría importante el segundo elemento respecto a la corrupción Ojo Ciudadano apuntó a eso apuntó a denunciar a varios entre ellos el diputado Ulises Socialista el que hacía chamullo con los proyectos del Gore con el 2% de seguridad y cultura al interior de la quinta región y que justificaban sus gastos con facturas excertas de gendarmería y están los procesos y por qué no se formalizó pero por qué no se llegó al final efectivamente esta situación porque el fuero parlamentario fue más potente entonces de corrupción se harto y varios ejemplos un compañero del Partido Socialista de la Horra tuvo que devolver junto a la concejala de Villa Alemana PAF Demócrata Cristiana 17 millones de pesos por sus famosos viajes con tour 17 millones porque iban a pasear y no iban a capacitarse pero hay mucho de eso por lo tanto el tema de la corrupción está hoy día en los tribunales de justicia y se puede hacer denuncia pero hay que tener tiempo un poquito de plata y valentía porque efectivamente cuando uno ahora no tanto pero en el 2014 cuando creamos Ojos Ciudadanos éramos mirados como bichos raros ¿cómo era posible que yo denunciara a un compañero me decían al compañero Urizar y se comprobó que él sacaba plata a través del gobierno regional con facturas exentas de Gendarmería junto a Luis Vázquez que era el presidente del sindicato de Gendarmería todo quedó en nada porque el fuero fue más potente y la investigación llegó hasta ahí no hay sanciones no hay ningún tipo ninguna persona con condena nada porque el fuero del diputado Urizar no permitió eso pero están los antecedentes están todas las entrevistas de aquellas personas que recibieron indirectamente ese dinero y después han traspasado a estos personajes por lo tanto de corrupción en realidad me metí en el tema me aburrí porque me llegaban todos los días denuncias de gente que no se atrevía y que al final mi equipo la directiva que teníamos hacíamos de de cuero chancho porque a mí me reventaron un vidrio del auto a otro compañero entraron con una escopeta a su patio y a otro le reventaron los neumáticos a otro le trataba la chapa del auto y está el antecedente es decir que compañeros es decir que gente de la de la mismo espacio de la misma lucha porque el dinero corrompe absolutamente cuando no hay control y eso quería hacer esa mención respecto a la corrupción que no es necesario tener en la constitución si esto está en los tribunales y va a estar a hacer la denuncia ahora que uno confía en la justicia o no ya es otro tema pero otro punto que yo quiero hablar sobre la famosa respecto al tema de la revolución en la década del 80 cuando yo estuve para mi revolución era agarrar los fierros y disparar a los milicos era atentar correcto correcto y eso es lo que se llama con la revolución que es cierto que es el momento que no tiene que estar en el mundo que no digamos o sea democrático como que le diga que le diga digamos las dudas que es la única de que los que van son los que han visto con los santos de todos pero no hay que estar en la revolución porque en realidad usted que me va a hablar en el centro de la salud y usted que ha estado hoy en día en el discurso puede ser pero ¿sabes qué pasa? que tengo la misma valentía si lo entiendo no, no, yo no estoy con la UDI al lado y perfecto bueno, yo pero permítame responderle porque yo tengo la misma valentía que le dije no al dictador digo hoy día no me gusta la cuestión yo me paro frente a ella y me da exactamente lo mismo que él esté conmigo porque pero yo tengo antecedentes compañero perfecto es discutible es discutible es discutible bueno pero pero es la historia de cada uno es la historia de cada uno lo que yo digo para terminar el punto y cuando hablamos de revolución es o estamos por el poder político y electoral o por la vía militar pero no una cosa intermedia mi pregunta es para Julio Trigo que lo conocí en Quillota en el año 99 más o menos porque era militante del Partido Socialista yo igual que él y trabajé en el Banco del Estado un epicentro de la corrupción no no lo detesto tú eras amigo de él yo a Carlos Minami lo detesto siempre o sea después que lo conocí lo detestaba toda la vida a Minami ese es otro amarillo es un sinvergüenza pero yo te pregunto a ti tú renunciaste al Partido Socialista no sé qué año y yo renuncié en 2015 2016 y me mantuve en la izquierda tú renunciaste al Partido Socialista no sé qué año y te fuiste a la derecha con la Lili Pérez y con la Carla Rubilar ¿no es cierto? el movimiento Amplitud que le fue como el foro con la Carla Rubilar y la Lili Pérez gente súper de derecha no me voy a decir que no bueno y tú creaste Ojo Ciudadano y que aparte de Urizar que me imagino que es un sinvergüenza pero tú combatiste a Urizar porque te ganó el parlamento o sea tú eras candidato a diputado y te lo ganó pero hoy no me lo hiciste a mí si yo soy de Quillota fuiste candidato y bueno y no llegaste a ser candidato porque Urizar te lo te llegó a ser no 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 si es eso y cuando tú supiste que yo hice todas las denuncias contra el Banco del Estado porque yo trabajé 24 años en el Banco del Estado y tú ni me pescaste ni embajada realmente y ya eras Ojo Ciudadano y la y la corrupción dentro del Banco del Estado los abusos dentro del Banco del Estado contra los usuarios los clientes que gente realmente que no tiene idea de trámites bancarios cómo se la cómo la estafaban y la engañaban con los seguros ahí tú te podrías haber lucido con todos los antecedentes que yo tenía yo recurrí al CERNAC bueno a distintas instancias al compañero Oscar Osvaldo Andrade que era ¿ah? recurrí donde Osvaldo Andrade que fue presidente del Partido Socialista y de todos los de todos los diputados con los cuales que yo recurrí fue el que más mal me atendió digamos bueno el tema es largo pero tú eres un tipo de derecha que no no puedes estar con el rechazo y estás con la derecha o sea como decía aquí el compañero estás con la UDI o sea es increíble que esté es poco creíble esa esa postura o estás o no estás con el con la izquierda eso sería todo a mí me da exactamente lo mismo perdón a ver perdón nos conocemos de Quillota y y no nos vamos a contar cuenta entre nosotros pero cada uno opina como quiere y cada uno se hace la imagen que desee aquí bueno está bien y tú no te crees yo te respeto a ti y como tú tienes que respetar a mí pero lo concreto es que yo me siento acá con bastante claridad para decir lo que pienso y estamos en democracia por lo tanto a mí nadie me va a vetar ahora si tú me quieres cancelar perdona permíteme si tú me quieres cancelar si tú me quieres cancelar yo me voy me retiro pero acá lo importante es el debate amigo mío es la lucha de las ideas no de la cancelación ¿alguna otra consulta? ¿preguntas? muchas gracias pregunta para los tres si puede ser resumida porque parece que estamos al borde del tiempo todos han hablado ¿cierto? de los pros y los contras que puede tener la constitución el tema de la votación etc pero yo los quiero llevar al plano siguiente todos piensan que estamos en democracia yo pienso que estamos en dictadura por consiguiente la constitución que se llama el 80 es un eufemismo es un bando militar ¿cierto? que dirigió los destinos del país desde el 80 en adelante por consiguiente la posibilidad de que haya una constitución democrática hecha por la gente creo que ya es un mérito para votar a prueba ¿ya? la pregunta es la siguiente ¿ninguno de ustedes ve que en esta constitución nueva y en la redacción nueva hay gente que se pueda beneficiar de la gente que ha estado por años postergada sobre todo al compañero del rechazo ¿ustedes no ven que ese texto le pueda ayudar a alguna gente y por último por solidaridad con esa gente cambiar su voto de un rechazo a una prueba? gracias uno tiene que responder por la vida de uno entonces yo soy hijo de una mujer sin marido entonces y la vieja mía fue una gran dirigente sindical pero nunca tuvo la posibilidad de escalar sin embargo hoy día esta constitución la asegura a mi hija que tiene muchas capacidades es ser una persona igual a un hombre y tener las mismas oportunidades de un hombre a mí me parece que solamente eso es mérito para probar por lo tanto desde ese punto de vista me inclino por esa por esa balanza dos yo viví y conviví con el pueblo mapuche en los años duros como algunos dicen yo fui parte de eso estuve con ellos en sus chozas me agarraban para el coco y quemaban ají en los fogones para que yo tuviera que salir corriendo porque me ahogaba y obviamente que a mí me parece que ese pueblo necesitaba su reconocimiento y muy bueno que hoy día la constitución junto a otros pueblos sean reconocidos como parte de nuestro estado y de nuestro país y de nuestro territorio eso ¿por qué no? si además ellos estaban aquí cuando nosotros todavía ni llegábamos dos razones punto yo te respondo Jaime sobre la base de la afirmación que hiciste al comenzar tu pregunta no estamos en un régimen democrático en este momento en el país no hay democracia esta constitución no fue generada en democracia ni es el producto de la participación popular eso es una falsedad este partido fue esta esta constitución fue creada por los partidos que estructuraron reglamentariamente la convención de manera de manera contramayoritaria de forma de que erogar un texto que garantizara la indemnidad sin ser tocado los intereses del 1% de la población que se lleva cerca del 40% del producto bruto eso no va a cambiar con la constitución y no va a cambiar del momento que preserva la gran propiedad privada de los medios de producción o sea eso fuera de toda duda respecto al asunto de los mapuches que todo apunta de manera tan romántica la verdad es que en este momento hay una huelga de ambas los presos políticos mapuches y con este orden institucional y con este gobierno que proclama precisamente la plurinacionalidad en el programa de Boric estaba precisamente la idea de que ellos eran plurinacionales de tal manera de tal suerte que se entiende claramente no por una cosa que se me ocurra a mí sino por la realidad política de que esta constitución no va a resolver de manera alguna el problema de los mapuches en parte porque el propio pueblo mapuche no participó en esto la cosa de los cupos es simplemente un chamoy eso el pueblo mapuche de acuerdo a sus comunidades y de acuerdo a sus estructuras no tuvo ninguna participación en esto y además que la idea de la plurinacionalidad no tiene nada que ver con un reclamo muy concreto del pueblo mapuche que es tierra y autodeterminación la plurinacionalidad es una cuestión que apunta a transformarlo en un objeto de museo cultural si se quiere y para terminar sobre si realmente hay algún tipo de satisfacción a algún reclamo popular como resultado de un texto constitucional eso es una falacia eso no tiene ningún fundamento el año 76 la junta militar emitió un decreto constitucional año año 76 decreto 55 donde dice que se proscribe todo premio legítimo en un momento en que en el país había campos de concentración desde Pizagua hasta la isla Dawson y había patrullas de la Dina y con centros de tortura en todo el país ¿qué sentido tiene esa norma constitucional? ninguno ¿si? se entiende las normas constitucionales tienen el valor que la lucha de clases puede ir definible en términos concretos y lo que hay ahora y lo que estamos viviendo ahora es un festín de las multinacionales de la banca de las AFP que son los que están gobernando este proceso contra eso tenemos que alzarnos nosotros y en ese sentido si yo tengo la expectativa de que esto pueda redundar digamos en un rearmamento del movimiento popular pero el camino quedó señalado el 18 de octubre del 2019 esa es la forma como se hacen los cambios en el país tomando las calles con millones en las calles enfrentando al régimen esa es la forma y como lo aludía recién Trigo él decía esto se hace con fusiles por supuesto que se hace con fusiles ese es el camino y es necesario romper la institucionalidad no hay ninguna forma de que se satisfagan los reclamos populares mientras se mantenga este orden institucional y este orden social la idea de que nosotros podemos mediante la democracia burguesa hacer transformaciones sociales responder a los reclamos populares eso es una barbaridad que no tiene ningún fundamento histórico pero ninguno el capitalismo gobierna en el mundo y está destruyendo no solamente la humanidad sino que además al medio ambiente está destruyendo todo entonces son los defensores del orden capitalista aquellos que son defensores de la democracia burguesa los que tienen que dar explicaciones y el cambio precisamente es un cambio el cambio que que es necesario un poco como decía Neko no es una revolución democrática porque son las clases sociales las que hacen revolución los trabajadores chilenos nos demostraron en octubre del 18 y ahí estoy en desacuerdo con Jorge él dice que los trabajadores son corruptos yo creo que la burocracia sindical no tiene nada que ver con los trabajadores y la burocracia sindical en ese sentido es corrupta obviamente y siempre lo ha sido hay burocracia de izquierda y burocracia de derecha acordémonos de Guillermo Medina pero el punto es que esta cuestión solamente se puede resolver en el terreno de la lucha de clases y en ese sentido que un texto constitucional diga una cosa o diga otra da lo mismo si la constitución de Pinochet del año 80 garantizaba la vigencia de los derechos humanos esas normas comenzaron a regir el mismo año 80 y eso no impidieron que masacraran como masacraron durante los años 80 y como ha señalado Terigo Racén con ese texto constitucional de que va a servir esta constitución del 2022 que además el texto que se vote no va a quedar pero ni una filtraja después de que pase por el congreso y eso es un acuerdo que está establecido por las propias normas transitorias ellos ya han anticipado lo que van a hacer ellos ya nos dijeron ya nos comunicaron esto no puede sorprender a nadie y el punto precisamente es advertir en esa perspectiva porque si no se van a incubar nuevas derrotas y la idea de someternos al camino institucional es precisamente llevarnos al camino de las derrotas nosotros tenemos además como chilenos adicionalmente una experiencia riquísima en lo que significa plantear transformaciones por la vida institucional la unidad popular es una demostración clara de que el reformismo no tiene ninguna vigencia ninguna viabilidad histórica y en ese sentido respondiendo al Eneco claro la revolución que requiere este país es una revolución de los trabajadores una revolución obrera en ese sentido una revolución socialista no hay revolución democrática la burguesía chilena con quien lo va a hacer con Juan Sutil con la gente de la Confederación de Producción y Comercio con la Sofofa ellos van a hacer la revolución con trigo no lo sé no hay ninguna no hay ninguna posibilidad claro no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra eso es hacer demagógico bueno yo quisiera decir y apoyar un poco algunas cosas que dice aquí el compañero que efectivamente la revolución no se puede hacer dentro de un marco democrático así una democracia burguesa o es una cosa o la otra creo que hoy día el único revolucionario de Chile real es Yaitul que ha sido capaz de tomar las armas enfrentarse con su idea y capaz de arriesgar su vida pero el resto que hablamos de revolución dentro de la institucionalidad me parece esos revolucionarios de café que después se paran y se van a su casa a leer el mercurio así que si yo tenía la sensación que en octubre del 2019 había que ir también a prestar al Congreso nunca vi manifestaciones y rodear el Congreso masivamente para sacar a los parlamentarios porque en ese momento era sacar al sistema completo porque el sistema completo estaba en crisis y efectivamente el acuerdo por la paz vino a tirarle un salvavidas a través de la clase política con un acuerdo súper transversal sin ninguna duda pero si es es así entonces movámonos dentro de esa lógica y ahí vino el tema de la prueba 80% que aprobó un nuevo texto pero ese texto de mi punto de vista creo que está mal hecho y por lo tanto hay cosas que ha dejado fuera como efectivamente el tema de los minerales y de la riqueza del país y justamente después de que Boric fue a su viaje a Estados Unidos porque todas las grandes mineras son gringas si para qué estamos con cosas y anda de volver tú o pagarle a las mineras cuando la estatice o tenemos varios bombardeos en la capital por parte de los gringos o simplemente hay que pagar millones y millones de dólares que vamos a terminar quebrados entonces inteligentemente dejaron fuera ese capítulo de la constitución pero hacemos las cosas bien o no las hacemos simplemente pero yo creo que hoy día y por eso aunque tenga la crítica de compañero que yo estoy con la UDI no estoy con la UDI muy lejos de la UDI me paro en mis dos piernas y decir yo no estoy de acuerdo punto y no me gusta y yo creo que el poder popular y la presión social va a permitir que después del 4 o el 5 nos levantemos un nuevo proceso constitucional con muchas variantes y con muchos conceptos que dicen los compañeros acá ¿por qué no? pero este texto solamente nos va a traer conflicto solamente nos va a traer dificultades enfrentamiento yo creo que la pluralidad es ganarnos y agregarnos un conflicto yo creo que efectivamente hay que hacer un reconocimiento a los pueblos originarios y quiero decirle un entre paréntesis yo soy de Aguita trigo, araya es de Aguita según Raconade por lo tanto podría estar yo feliz con la pluralidad no, creo que la multiculturalidad como muchos países del mundo la han reconocido permite un tránsito y una convivencia adecuada dentro de un país unitario puede decir muchas cosas en la construcción respecto al país unitario pero se levanta un caudillo en Rapanui y va a querer anexarse a la polinesia francesa tener pasaporte francés mejor que el chileno y que va a mandar la armada para aplacarnos entonces yo creo que yo creo yo creo oye pero los que han estado en Rapanui se dan cuenta que no se sienten chilenos ninguno de ellos ninguno ninguno y miran hacia allá hacia el oeste no miran hacia el este entonces queremos una construcción para ganarnos problemas futuros hagamos las cosas bien multiculturalidad y no plurinacionalidad tenemos tiempo para una pregunta más o terminamos si cuando renunció al Partido Socialista y fuiste a Amplitud el partido creado por Lili Pérez Carla Rubilar y otros que son todos de derecha y tú socialista te fuiste al me imagino que la Carla Rubilar también está con el rechazo la Lili Pérez también y tú estás en la misma postura que son de derecha reconocidamente eres esa es la pregunta que te hago con respecto a a tu mitad en ese partido que fue un fracaso en realidad quería preguntarle a Gustavo yo creo que estamos de acuerdo en que cualquier propuesta que venga desde la institucionalidad no va a ser una respuesta que nos permita digamos la emancipación como como pueblo o social como quiera llamarle estamos claro también cómo nace este proceso cómo se piensa y cuál es su objetivo final o sea esto no nace de 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 una de una reclamación que viene desde las bases desde la gente sino que viene y bueno se cocina entre cuatro paredes en el congreso por el partido del orden llamémoslo o sea desde la centro izquierda hasta la ultraderecha se planificó todo esto y bueno está saliendo más o menos también como quieren mi pregunta va en el sentido de yo yo creo que igual va a ganar el apruebo todos modos pero cuál es la proyección que se hace porque pudimos verlo desde que se firmó el acuerdo por la paga el 15 de noviembre cómo la institucionalidad nuevamente digamos puede apagar digamos el fuego que se venía gestando digamos como en en las mentes de la gente a partir de la revuelta del 18 de octubre yo creo que funcionó muy bien fue una jugada maestra entonces ahora cómo se concluiría digamos este proceso que seguiría porque tienen que hacerse todas las leyes en base a la nueva constitución y todo entonces mi consulta es qué se prevé desde tu postura o no sé el periódico por ejemplo y la gente que está contigo o más o menos en esta misma visión ya de cómo va a afectar cómo va digamos cómo adormilar el ímpetu o como este ímpetu un poco más revolucionario o más de construir digamos poder de base desde tú lo llamas los trabajadores para mí desde todos desde los barrios desde toda la gente digamos construyendo algo que sea realmente como un poco más democrático y no tanto digamos la dictadura del capital que es la democracia burguesa actual entonces cómo cómo va a influir esto porque yo no lo veo bien o sea gana el apruebo va a ganar más fuerza digamos toda la izquierda institucional y se van a ver envalentonados y van a seguir apostando a la institucionalidad que jamás va a ser emancipatoria emancipatoria entonces insisto ¿cuál es la proyección que se hace en caso yo creo que un poco seguro que gane el apruebo? ¿cómo lo vamos a hacer? la respuesta y cierran unos tres minutos para cada uno es que tú tenías una pregunta entonces sí en realidad aquí me llamaban a hablar del texto no de lo personal pero le digo compañero fue una mala opción ya una respuesta lacónica bien sobre específicamente sobre tu pregunta yo comparto el análisis en general el proceso constituyente revela su carácter de clase por los efectos materiales que nosotros vemos en Valparaíso Santiago en todo el país las asambleas populares y los órganos creados durante el levantamiento popular del 19 están todos destruidos la tendencia en general dentro de las organizaciones de izquierda me refiero a aquellos que no están en el gobierno la izquierda digamos propiamente tal las organizaciones que se reclaman revolucionarias están quebradas al mismo tiempo están quebradas entre sí el sectarismo es intenso vivimos un periodo característico muy parecido al comienzo de la década del 90 y el comienzo de la década del 90 fue el inicio no solo de la transición sino también de una profunda derrota de la izquierda que se forma en la lucha antidictatorial en ese sentido creemos que el momento presenta desafíos gigantescos y sobre el punto que tú planteas en particular para nosotros eso es lo central la cuestión de clase no confundimos nosotros a la clase trabajadora ni con los sindicatos ni tampoco la confundimos con los tradicionales partidos obreros el partido comunista y el partido socialista ya no son partidos de la clase trabajadora el partido socialista hace mucho tiempo que es un partido de la burguesía y el partido comunista en estos momentos se está transformando en un partido de la pequeña burguesía es una organización que defiende meter presos a Yaitul es una organización que defiende los pactos con el imperialismo de la manera como lo está haciendo Boric la semana pasada tiraron 18.500 dos semanas atrás 18.500 millones de dólares que los liberaron al mercado para que el gran capital se los lleve del país eso es este gobierno este es un gobierno este es un gobierno de derecha en realidad que está disfrazado por un payaso infeliz que imita al Dalai Lama y que figura figura como un liberador en circunstancia que está trabajando para su amo imperialista y su amo de gran capital claro esa es una línea para seguir para seguir saqueando al país en ese sentido yo creo que el planteamiento de clase y la construcción de una organización revolucionaria es el único camino una organización que se plantea abiertamente y que lo diga expresamente que lo que hay que hacer es que hay que barrer con la institucionalidad cuando hablamos de una revolución estamos hablando de una acción violenta de las masas en contra del régimen no estamos hablando de foquismo ni de salir a poner bombas ni de caricaturas estamos hablando de un enfrentamiento serio en contra del régimen y ese es el único camino posible para eso es necesario organizarse políticamente para eso es necesario abrir discusiones con distintos grupos precisamente porque lo que viene ahora en buena medida lo más probable es que va a ser que este retroceso que nosotros estamos viviendo ahora se acentúe con el triunfo de la prueba porque el proceso publicitario y esa es la idea que quiero dejar sentada pero absolutamente es un proceso maquinado en contra de la mayoría nacional maquinado en contra de los trabajadores en contra del pueblo es falso lo que se dice acá lo que dicen mis dos quienes me acompañan acá de que de alguna manera estén comprometidos los intereses democráticos en un texto constitucional una porquería de papel mojado que no representa más que los intereses de quienes comparecieron al momento en la convención constitucional y es un texto que además y quiero resaltar mucho eso es un texto que no toca aún antes de ser de pasar por la cocina que no toca ninguno de los aspectos centrales de dominación del capitalismo en el país nosotros vivimos bajo una dictadura del capital esto es una apariencia de democracia la democracia representativa no es participación ni es poder popular lo que nosotros tenemos que poner precisamente es el poder de las organizaciones de base es el poder de las asambleas es el poder de los cabildos eso que se avizoró en octubre del 18 es la experiencia que también se vivió entre el 68 y el año de 73 en Chile y durante varios otros levantamientos en la historia del movimiento obrero no me cabe duda no me cabe duda de que la crisis política del régimen por un lado el hundimiento capitalista internacional nosotros vamos a hacer una no una recesión vamos a hacer una gran depresión van a hacer cimbrar los cimientos de este orden político y es en ese en ese terreno en que no podemos ir a intervenir cuando se esté cayendo el capitalismo a pedazos ir a proponer asambleas constituyentes o salidas electorales hacer eso es criminal es criminal como fue criminal la política de la unidad popular que finalmente llevó a la derrota las cosas hay que medirlas por sus resultados y no por aquellas cosas que se enuncian simplemente el camino del reformismo propiamente tal es un camino que está totalmente superado históricamente y en ese sentido creemos que la salida por señalarlo en términos así mecánicos pasa precisamente por la autoorganización de las bases y pasa principalmente por un debate frontal sobre este punto no es un accidente que estén aplicando el artículo 6 de la ley de seguridad anterior del estado no es un accidente no es solamente un problema de Yaitul o el juzgado de garantía de Temuco es porque la burguesía observa de que la profundidad de la crisis es tan grande que estas cuestiones van a entrar en discusión esto que estoy diciendo yo si yo hubiese intentado decirlo a comienzos de la década del 90 me sacan a patadas de todos lados porque si uno decía de que Elwin había sido un golpista como indudablemente lo era como lo fue uno merecía el repudio de todo el mundo porque el peso que tenía esa transición era enorme Elwin tenía mucha autoridad Elwin podía impedir que los trabajadores se movilizaran eso ya no ocurre si Elwin tenía autoridad tenemos ahora un remedio de Boris que no es casual que se parezca tanto a Piñera en este aspecto farcesco y tiene que ver precisamente con el hundimiento de sus partidos con el hundimiento del régimen general enfrentamos un momento en que la revolución y la contrarrevolución se van a hacer cada vez más manifiestas no podemos conjurar la idea de este compromiso de que nunca más va a ocurrir que se yo precisamente hoy día recordamos el día de los desaparecidos si nosotros seguimos atados al itinerario institucional van a volver a ver desaparecidos no hay garantía de no repetición es una tontera la única garantía de no repetición es que los trabajadores tomen el poder esa es la única garantía muchas gracias esto está calleteado esto está calleteado yo fui candidato efectivamente por el PTR el partido de los trabajadores revolucionarios no sé en cuántos lados más llevaron listas bueno acá al menos en Santiago de hecho con Caterin fuimos compañeros de fórmula pero el discurso perdón ah y Llego Almeyer también fue candidato fue candidato por el distrito interior claro exactamente sí pero lo que lo que exactamente bueno lo que lo que lo que quiero decir Neko está bien pero tú pero tú me estás interpelando te quiero aclarar cuando yo intervine en el proceso electoral dije exactamente lo mismo que estoy diciendo acá y lo puse por escrito yo no yo no yo no yo no participé del ciclo electoral si tú estás dando a entender eso te equivocas porque yo puse por escrito lo mismo que estoy diciendo acá pero por supuesto por supuesto los revolucionarios siempre han intervenido en las elecciones los bolcheviques intervenieron en las elecciones porque el parlamento hay que incendiarlo ese es el objetivo hay que entrar al parlamento para destruirlo eso es lo que dijo Recavarren entre otros no sé quién tiene la palabra yo tengo la impresión a ver cuesta ubicarse en el contexto histórico a mí me cuesta mucho y de verdad que yo creo que de repente nos estamos confundiendo con los años 60 estamos discursando mucho de los 60 cuando las condiciones concretas de la forma del avance de la tecnología etcétera etcétera nos han superado hace un buen rato yo tengo la impresión de que la correlación de fuerzas es el camino que nos tiene que llevar a una vez determinada esa capacidad y eso y esa fuerza uno puede dar los saltos hoy día plantearse la quema del congreso y mandar a la misma madre o la puta madre a todo el aparataje que hoy día gobierna a mí me parece que es una actitud demasiado osada por decirlo de una manera simpática ¿para dónde me parece que hay que apuntar? lo que hay que apuntar es una vez resuelto el tema del 4 creo que tenemos que apuntar a las cuestiones que son estructurales de la economía y en donde le hagamos más daño a la derecha y en mi opinión tiene que ver con el tema de los ahorros previsionales yo creo que ahí hay que jugársela completa para ese elemento votarlo del sistema y obligar al muchacho este que está mandando ahí y a todos los partidos que lo están respaldando a que eso se produzca porque esa es la primera y gran reivindicación que se planteó en octubre eso podría darnos la fuerza para después pensar en otras cosas pero sin la gente en la calle y sin una orgánica que permita direccionar estas cuestiones a mí me parece que la asamblea de la población 18 de septiembre o de la población montedónico no va a resolver el problema de la revolución perdónenme que lo plantea así pero creo que es bastante caricatura puede resultar pero eso no se va a resolver tiene que haber una orgánica que nos permita conducir si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó en octubre porque el problema de octubre no es que la clase política o la casta política o la costa parasitaria del congreso haya dicho ¿sabéis que se nos ocurre esto? eso digamos las cosas como son fue la incapacidad y la poca coordinación de quienes estaban manifestándose de que esto se produjera acuérdense que los patudos que se tomaron la representación cuando fueron a negociar fueron a la moneda a negociar con Piñera y ahí estaba el señor Medina Mesina el presidente de los profesores la embajadora la embajadora de Argentina y varios otros monos más pues o sea si tenéis la mesa en la calle ¿por qué tenéis que ir a negociar con Piñera cuando lo que había que pedir era la renuncia y echarlo en definitiva pero eso fue la incapacidad de los movimientos no fue porque la gran capacidad que tenían en definitiva dieron una solución para su para su cuento y para poder manejar la política como aquí se ha dicho si nadie está desconociendo que fue en medio reglín ahora desde esa visión pasarse a la revolución por las armas perdónenme compañero yo tengo mis dudas y y desde lo desde lo que yo conozco la cosa no es tan fácil como discursearla perdónenme perdónenme ¿es esto? si cerramos con si la última parte el compañero Bustos estoy de acuerdo decir que el paso a una revolución armada tiene muchos procesos anteriores y un error de octubre del 2019 fue que hubo ninguna central revolucionaria ninguna coordinación revolucionaria nadie organizó todo fue un estallido espontáneo de la gente con rabia y efectivamente son los errores que cuestan porque si hubiera una coordinadora y un mando central tal vez estaríamos en otra situación porque efectivamente yo cuestionaba directamente el parlamento con mi famoso ojo ciudadano porque veía que había corrupción y muchos estamentos de la administración central creía que ahí radicaba el conflicto más allá del ejecutivo que estaba muy débil y las masas populares las marchas y la presencia de la gente en las calles nunca vista y ahí nos comparto acá con Bustos unos burgos que las marchas que hacíamos en la época de la dictadura no eran tan masivas como fueron ahora si no hemos tenido el 10% de la fuerza y la masividad de estas marchas del 19 a Pinochet lo sacamos patadas los que estábamos en las calles éramos un grupo en alguna ocasión el 3 y 4 de julio en Santiago hubo un poco más de movimiento pero había mucho miedo por lo tanto la fuerza popular que se alcanzó en octubre del 2019 para mí era algo sorprendente marchas interminables no hubo una buena conducción y obviamente la clase política se puso por sobre de eso llegó un acuerdo y se acabó estoy de acuerdo en ese punto pero si ya nos metieron dentro del saco vamos a tener que jugar dentro de estas reglas y dentro de esas reglas está el texto aprobar o rechazar punto y no hay más ahora un sector por supuesto del empresariado que le incomoda las reformas que se han producido no por eso no por eso vamos por lo menos en lo personal voy a dar paso a aprobar algo que desde mi punto de vista tiene errores y genera conflictos en el futuro ese es mi planteamiento muy lejos de la derecha empresarial de la UDI que no me importan yo creo que la masa popular hoy día está mucho más crítica que nunca en mi vida había visto una elección tan informada como esta nunca de mis 57 años jamás con tanto interés leyendo informándose discutiendo hablando y eso me parece estupendo creo que esta elección es la elección más informada y si gana el rechazo con un 53% no me van a decir a mí que el 53% de Chile es de derecha o van a decir no que los grandes capitales manipularon a la gente no señores hoy día la gente va a votar a apruebo porque opina tal como ellos piensan no porque la han manipulado su cerebro hoy día la gente está informada tenemos un millón de jóvenes universitarios con título con cuatro años mínimos de universidad no me pueden decir que ellos los van a manipular este es un enfrentamiento entre la prueba y el rechazo de un texto que está bien o está mal pero no no lo relacionemos a la derecha porque le estamos dando nosotros una cancha que no se merece y no tienen la derecha está acorralada y hoy día tenemos que conducir el proceso post 4 para una nueva asamblea constituyente bueno lo que lo que yo logro ver es que se orientan al instrumento político creo creo que eso 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 ha mostrado durante esta presentación además de todo la diferencia o pequeñas observaciones respecto a los distintos aspectos bueno queremos agradecer este debate al público a los invitados ha sido muy interesante y gracias al restaurante Valparaíso mi amor por la acogida un aplauso a todos aplausos 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 aplausos